Hoy el subsecretario regional, ingeniero Ricardo del Hierro, nos dará a conocer de los avances del anillo vial de la autopista Quevedo-Santo Domingo, la Manta-Manaos, ¿no? Se va a hacer una firma del contrato de los estudios que veo a hoy e incluye el paso lateral de Juján. No podemos comparar con nada que antes haya sido dado para Quevedo. Es la primera, el primer tramo de autopista que se está construyendo en el país. Este anillo no es un simple paso lateral, sino es una parte de la autopista Santo Domingo-Juján. Tiene una longitud de 26 kilómetros casi, 25.6 kilómetros. Se ha llevado a cabo para iniciar todo el tramo de socialización y notificación a todas las personas cuyos terrenos tienen que expropiarse. Como toda obra siempre hay que tener en cuenta esto, el progreso siempre incluye algún sacrificio de parte de algunas personas. Y digo sacrificio en cuanto todo es reconocido, todo es pagado tal como la ley lo manda. En todo caso ya tenemos unas áreas habilitadas, ya se iniciaron los trabajos de maquinaria, los trabajos ya en campo ya fueron iniciados y estamos con una fiscalización contratada perenne en el sitio para que se cumplan todas las especificaciones, se cumplan todos los plazos establecidos para la construcción del mismo. También estamos ahora, vamos a realizar la firma del contrato de estudios de la autopista Quevedo-Babaoyo-Juján, en la cual incluimos el anillo vial, o no el anillo vial, el paso lateral en Juján, con una longitud de 130 kilómetros. Esto va de la mano con el contrato que ya está en ejecución desde el norte, el tramo Santo Domingo-Quevedo, el cual también incluye un anillo vial en Santo Domingo, ya que es el eje, es la columna vertebral del país, prácticamente Guayaquil-Quito en el tramo Babaoyo-Quevedo-Santo Domingo. Esta autopista tendrá, como les dije, 130 kilómetros con todas las especificaciones de autopista, es decir, accesos restringidos, carriles separados, toda la señalética, limitaciones en la alineación horizontal y vertical, no pueden haber curas muy cerradas, no pueden haber pendientes grandes y ya el adjudicado de este contrato, coincidentemente fue el mismo quien ganó el tramo Santo Domingo-Quevedo, con lo cual garantizamos una uniformidad en todo el diseño de la vida. Y que ahora, como siempre tuvo que haber sido, estamos capitalizando la zona de Quevedo privilegiada para inversiones, para autopistas, para un gran anillo vial de cuatro a seis carriles de hormigón armado. Ahora estamos capitalizando como siempre tuvo que haber sido. Entonces, estas son noticias maravillosas para nuestra ciudad. Esto sin duda generará, pues, fuentes de trabajo, inversión, se va a dinamizar la economía local. Gracias.